Hola Solita, ¿cómo estás? Ya el año pasado estuviste en el programa de Tinelli como jurado, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se siente estar del otro lado, digamos? Bueno, la verdad que es una experiencia nueva, ahora ya no tan nueva. Me siento mucho más segura, con mucha alegría, me llevo muy bien con Marcelo. Me encanta lo que hace, tiene una luz especial. Y después me causa gracia porque la gente dice, ¡ay, pero te carga mucho! Y a mí me parece que esa es la gracia del juego, digamos, es lo que se estableció, ¿no? Exacto. Que le haga esas caras a cámara mientras yo voy hablando. ¿Cómo te sentís con el grupo de gente, con los demás del jurado? Bueno, con los varones muy bien, con las mujeres más o menos. Hay temas, ¿no? Como toda mujer. ¡Qué lástima! No somos un buen ejemplo. ¡Qué más terrible! ¿Y con los chicos? Con los chicos amorosos, son dos caballeros, dos periodistas además de muchos años. Y con Marcelo bien. Sí, Marcelo es un príncipe. ¿Cómo surgió este año nuevamente de hacer el programa? Bueno, me convocaron ellos, yo iba a hacer teatro, así que bueno, paré el proyecto de teatro, que en realidad lo perdí, perdí la obra. Y así que ahora me puse a buscar obra para el año que viene, espero poder volver al teatro. Y una pregunta, ¿vas a hacer teatro? Tengo muchas ganas, sí. ¿Hace rato que no estás haciendo? Sí, hace dos años desde que estoy con Marcelo, desde el 2012 en realidad. Claro, porque vos lo que hacías siempre, desde los 12 años que trabajás, mucho teatro, mucho cine, mucho televisión, mucho todo. Sí. Bueno, por algo debes ser, Solita. Bueno, no te quiero robar más tiempo, sé que estás trabajando. Y bueno, para mí, para el grupo, para el equipo de A Dónde Vamos, un lujo tenerte. ¿Eh? A Dónde Vamos. Venga todo mi amor y muchas gracias por estar presente con nosotros acá en el piso de Showmatch. Bueno. Un paneo si querés. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir yo?